Hoy día vamos a ver cómo hallar de forma fácil y rápida la hibridación de cualquier átomo dentro de una molécula. Lo primero sí que tenemos que recordar son por lo menos tres hibridaciones básicas que se repiten mucho en compuestos orgánicos. Cuando tenemos una estructura de tipo tetraédrica, dicho átomo presenta hibridación sp3. Cuando tenemos un átomo con tres enlaces, es un sp2 y eso es trigonal plano. Y cuando está con dos enlaces, la hibridación es sp, y en tal caso hablamos de una geometría lineal. Por lo tanto, se demanda que al menos estas tres geometrías e hibridaciones deben saberlas de memoria. Ahora veamos cómo en una molécula más compleja hallar la hibridación de cualquier átomo teniendo este conocimiento previo. Consiguiremos el siguiente ejemplo SH2 o H2S, ácido sulfídrico. El azufre es del grupo 6, por lo tanto, si trazamos la estructura de Lewis, nos encontramos con SH, H y dos pares electrónicos sin compartir. El ácido sulfídrico, como tal, no tiene una geometría con un ángulo de 90 grados. ¿Cómo entonces hallamos primero la hibridación para luego conocer la geometría? Con algo que vamos a llamar el número de hibridación. Y vamos a calcular el número de hibridación para el átomo de azufre. Ahora, es importante recordar que la hibridación siempre se calcula para un átomo en particular. La hibridación no se calcula para toda una molécula, sino que siempre es átomo por átomo. También recordemos que los hidrógenos no hibridan. No poseen hibridación, sino que están compartiendo su orbital 1S. El cual no hibrida porque para hibridar tendría que mezclarse con otro orbital. Y no hay otro orbital con el cual mezclarlo. Entonces, el número de hibridación lo vamos a definir como la cantidad de enlaces que posee el átomo más sus pares electrónicos sin compartir. Tenemos así entonces una pequeña fórmula que va a ser de gran utilidad. Por lo tanto, E es la cantidad de enlaces. Cuando decimos enlaces, un enlace simple, doble o triple se cuenta como un enlace. Simple, doble o triple. No vamos a decir que cuando hay un enlace doble esos son 2 o que cuando hay un enlace triple esos son 3. No, eso sería un error. Enlace, si hay un triple es un enlace, un doble un enlace y el simple propiamente tal es 1. Por otra parte, cuando decimos pares electrónicos, mucho cuidado, nos referimos a los pares electrónicos de no enlace que le sobran al átomo al cual estamos calculando su hibridación. En este caso, la SUFRE vemos que tiene acá dos pares electrónicos que le sobran sin compartir. Esos se llaman pares electrónicos de no enlace. Esta pequeña fórmula nos va a dar un número y ese número es correlativo a la hibridación. Apliquemoslo inmediatamente acá a nuestro problema. Tendríamos que para el caso del SUFRE, entonces, el número de hibridación del SUFRE sería igual a... ¿Cuántos enlaces tiene? Dos enlaces simples. ¿Cuántos pares electrónicos le sobran? Dos. Mucho cuidado, errores acá a la hora de desarrollar esto, es decir, sobran cuatro electrones. No, es cantidad de pares electrónicos. Por lo tanto, hay que contarlos de a pares, dos pares. Eso nos da un número de hibridación de cuatro. Ahora, ¿qué significa este cuatro? Este cuatro es la cantidad de orbitales que se hibridan o que se mezclan para generar la hibridación final. Sabemos que los orbitales atómicos son S, luego vienen los P, después los D, que hay desde el 1 hasta el 5, después los F, desde el 1 hasta el 7. Ese es el orden de los orbitales en la configuración electrónica. Si acá dice cuatro, significa que debemos mezclar cuatro orbitales partiendo desde el S, siempre de izquierda a derecha. Por lo tanto, si hacemos esto, tendríamos que hay que mezclar cuatro, los cuatro primeros, sería un S con 3P. Se concluye entonces que la hibridación del átomo es SP3. Y problema resuelto. La hibridación del azufre dentro del H2S es SP3. Este simple método nos permite obtener rápidamente la hibridación sin necesidad de tener que trazar la configuración electrónica completa, generar la promoción electrónica, mezclar los orbitales, etc. Es una regla mnemotécnica muy útil, no estamos visualizando los orbitales, pero sí podemos rápidamente obtener la información referente a la hibridación y, por lo tanto, a la geometría. Recién vimos esto, que un SP3 es tetraédrico, un SP2 es trigonal plano y un SP es lineal. Y esta información es bueno que la retengan, es lo mínimo que deberían retener de memoria para poder aplicarlo a múltiples problemas. Entonces, si es SP3, eso significa que la geometría es tetraédrica. Y aquí vamos a hacer una pequeña observación en cuanto al tipo de geometría. ¿A qué nos referimos con que es SP3 tetraédrico? Bueno, este valor 4 que tenemos acá, vamos hacia allá, este valor del número de hibridación siempre nos informa la geometría electrónica total. Entonces, vamos a dejarlo anotado, porque es importante, a partir del número de hibridación, lo que uno obtiene siempre es la geometría electrónica. Ahora, dibujemos, por lo tanto, nuestro tetraedro, sería, centrado en el azufre, tendríamos esta estructura electrónica. Un azufre tetraédrico. Esto significa que, dado que es simétrico, en cualquier parte que dibujemos los hidrógenos, va a estar bien. Bien, voy a dibujar los hidrógenos acá hacia el frente y en el plano, nada más que por una cuestión de simplicidad de visualización. Y en los otros vértices del tetraedro, lo que sobran son los pares electrónicos sin compartir. Mucho cuidado, esto no significa que el azufre está formando un enlace hacia un par electrónico. No, eso no existe. Sería absurdo pensarlo de esa manera. Esto significa que estas líneas serían esquemas que representan simplemente que hacia dichos vértices de un tetraedro imaginario quedan orientados los pares electrónicos de no enlace que sobran en este caso. Por lo tanto, como podemos ver, la geometría electrónica es tetraédrica. Destaquemos los orbitales. Tendríamos un orbital para acá, un orbital hacia atrás. Son las nubes electrónicas que le sobran a nuestro azufre. Entonces, hagamos esta distinción. La geometría electrónica del compuesto es tetraédrica. Pero, ¿cuál es la geometría molecular? La geometría molecular, por otra parte, sólo considera enlaces. O sea, ¿cuál es la geometría que visualmente uno vería porque los electrones sabemos que son tan pequeños que no los vemos? Por eso digo que esto es un esquema que nos sirve para pensar dónde están orientados esos pares electrónicos que sobran. El punto es, ¿cuál es la geometría que nosotros veríamos? Si es que pudiésemos ver, por así decirlo, la molécula con un microscopio, sabemos que no podemos ver directamente las moléculas por las limitaciones que hay desde el punto de vista cuántico, de cómo interacciona la luz con la materia. Pero, imaginen que podemos ver la molécula. ¿Qué es lo que ustedes verían? Entonces, lo que hay que hacer imaginariamente es, supriman de sus mentes estos dos pares electrónicos. Supriman los, ¿y qué es lo que ven? Mucho cuidado acá, porque no verían una línea recta, sino que verían una geometría de tipo ángulo. Eso se llama geometría molecular angular. Por lo tanto, la molécula de H2S es angular igual que el agua. Es un isóstero del agua, dado que el azufre está en el mismo grupo que el oxígeno. Entonces, tenemos que la geometría molecular es angular. Ahora, por lo general, en los textos de enseñanza, sea de colegio o universidad, muchas veces no especifican y cuando hablan de geometría a secas, siempre se están refiriendo a la geometría molecular. Cuando en un texto de enseñanza no dice nada y dice la geometría de la molécula, ¿cuál es la geometría? Siempre se están refiriendo a la geometría molecular. Porque, insisto, los pares electrónicos no los vemos, son despreciables en tamaño respecto a los átomos y la disposición de los enlaces. Pero nada más que para poder entender cómo están orientados en el espacio, es que uno traza la geometría como un tetraedro en un comienzo y luego los borramos de nuestra mente y vemos que lo que se está formando acá es un ángulo. Vamos a otro problema, un poco más complejo ahora, número 2, para que apliquemos otra vez esta técnica del número de hibridación. Bueno, consideremos la siguiente estructura. Una molécula con un grupo funcional de tipo nitrilo, CN, que es el grupo nitrilo. Y como la hibridación es átomo por átomo, vamos a calcular, en este caso, cuál es la hibridación del carbono del grupo funcional nitrilo. Bueno, el carbono ya sabemos que es del grupo 4, el nitrógeno es del grupo 5, con eso tenemos los electrones de valencia, para trazar la estructura de Lewis de este carbono en particular. Este carbono está conectado acá a otro carbono. Recuerden que en las estructuras de líneas, donde hay un vértice, ahí hay un carbono, en este caso un CH, un carbono con un hidrógeno que no está dibujado. El hidrógeno está implícito dentro de la estructura. Si desarrollamos, por lo tanto, la estructura de Lewis para ese carbono, tendríamos carbono, enlace triple, nitrógeno, unido al resto de la molécula. Coloquémosle acá, carbono prima, que sería el resto de la estructura hacia la izquierda. Nos interesa este carbono, y por lo tanto, aplicamos la técnica del número de hibridación para el carbono. Y tenemos que, ¿cuántos enlaces tiene? Y aquí están los errores. No tiene 4, tiene 1 triple y 1 simple. Entonces, estamos centrados acá, ese es nuestro carbono problema, tiene por lo tanto dos enlaces. Pregunta, ¿cuántos pares electrónicos le ha sobrado a este carbono? Mucho cuidado, los del nitrógeno no hay que considerarlos. Porque el nitrógeno también va a tener su hibridación propia. Son los pares electrónicos de no enlace que le sobran al átomo problema que estamos estudiando, cero. Entonces, la respuesta es 2. Por lo tanto, eso significa, si consideramos otra vez los orbitales, etcétera, etcétera, eso significa que hay que mezclar un total de dos orbitales. Entonces, dos orbitales, en orden de lectura, sería un S con un P, hibridación final de ese átomo, SP. Entonces, concluimos que la hibridación es SP. Por lo tanto, aquí lo marcamos, es SP. Y ahora la pregunta es, ¿qué geometría tiene? Bueno, en este caso, dado que la hibridación es SP, concluimos que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular y es de tipo lineal. Lo que vemos ahí es una línea. ¿Cómo sabemos que la geometría electrónica es igual a la molecular? Porque al carbono en cuestión no le sobró ningún par electrónico, por lo tanto, lo que vemos es una línea. En una geometría lineal, el ángulo es de 180 grados. Están formando una línea recta el resto de la molécula a través del carbono en cuestión con el nitrógeno del nitrilo. El ángulo es de 180 grados. Esos valores también, es bueno que los recuerden, en un tetraedro perfecto, los ángulos son de 109,5. El ángulo se va a ir reduciendo en la medida que sobran pares electrónicos sin compartir. En un híbrido SP2, el ángulo es de 120 grados en cualquier dirección. Eso también depende del entorno químico de la molécula, pero estos son valores bastante cercanos a lo experimental. Y en un híbrido SP, el ángulo es 180 grados. Por eso insisto, reteniendo estos tres valores, podemos resolver muchos problemas de aplicación de forma rápida y directa. Tercer problema y final de este módulo, consideremos la siguiente molécula. Ácido metansulfónico, un ácido orgánico con un grupo metil con azufre. Y vamos a calcular cuál es la hibridación del azufre. Entonces, aquí tenemos un caso un poco más complejo desde el punto de vista del trazado de la estructura de Lewis, dado que el azufre puede hacer un octeto expandido, es del periodo 3. El azufre es del grupo 6, el oxígeno es del grupo 6, pero sin octeto expandido, y el carbono del grupo 4. Con esa información trazamos la estructura de Lewis. No es lo que nos convoca en este momento, así que voy a desarrollar rápidamente la estructura de Lewis del compuesto. Voy a desarrollarlo completo porque solamente tiene un grupo metil. Y vamos a llegar a esta estructura. Siempre hay que dibujar los pares electrónicos que sobran en los átomos respectivos. Bien, entonces, el azufre, que está acá en el centro, tiene un total de cuatro enlaces. Entonces, el número de hibridación del azufre sería, tiene dos enlaces dobles, dos enlaces simples. Recuerden, la hibridación es para el átomo en particular, no para toda la molécula. Entonces, repito, tiene dos enlaces dobles y dos enlaces simples. En total tiene cuatro enlaces. ¿Cuántos pares electrónicos le sobran al azufre? De nuevo, errores comunes es empezar a considerar los pares electrónicos de los oxígenos adyacentes. Ninguno. Por lo tanto, cero. El azufre no tiene pares electrónicos sin compartir. No le ha sobrado ninguno. Por lo tanto, el número de hibridación es cuatro. Está mezclando un orbital S con los tres orbitales P. Su hibridación es SP3. Entonces, este azufre no es así como lo trazamos en la proyección de Lewis. No es un azufre con un ángulo ahí de 90 grados, sino que en realidad adopta una disposición espacial tetraédrica. Su geometría electrónica es igual a su geometría molecular, porque no le sobró ningún par electrónico, es un tetraedro. Por lo tanto, si lo dibujamos de una manera más correcta, lo que nosotros vemos en el espacio es esto. La línea en forma de cuña va hacia adelante, las líneas rectas están en el plano, la línea segmentada es la que va para atrás. Y tenemos entonces que, dado que el tetraedro, desde el punto de vista geométrico, es simétrico, da lo mismo como orientemos los sustituyentes. Podríamos orientar, por ejemplo, los oxígenos en esta disposición. Dibujamos sus respectivos pares electrónicos. Nos falta ahí un oxígeno, que es el oxígeno ácido, el OH, lo podemos dibujar aquí abajo, y para atrás el CH3. Y ahí entonces, la estructura final, la molécula, tiene un azufre tetraédrico, con ángulos aproximados de 109,5 grados. Digo aproximados, porque siempre hay pequeñas distorsiones, dado que no todos los átomos, que están conectados al azufre, son iguales. Y tenemos además, que hay otra cuestión relativa a, la resonancia, y el posible movimiento tautomérico, de este protón ácido. La tautomería es algo que vamos a ver, en un apartado a continuación. Este es el último problema, entonces, recapitulando, solamente hay que retener, por lo menos, tres hibridaciones básicas, que es la SP3, la SP2, la SP, recordar sus geometrías, calcular este simple número de hibridación, y de esa manera, por adición, sabemos cuál es, cuál es la hibridación final, y a partir de ella, la geometría electrónica y molecular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!